¿Qué es José Manuel García Bautista? Es técnico especialista en electrónica industrial, informático, investigador de campo en ufología, parapsicología Y llevas 20 años en esto del misterio, eres un referente en Andalucía y en España de todo lo que es el misterio Y también has publicado, si no tengo mal entendido, 17 libros, ¿es correcto? Bueno compañero, pues te voy a rectificar el dato, son 34 libros ya ¡Dios santo! Son 34 ya ¡34 libros! Sí, y en junio sale el 35 Pero bueno, eso es lo de menos Porque la verdad es que uno no taza la calidad de sus escritos, la cantidad, ¿verdad? Sino en lo que transmite, en cómo lo transmite y en lo que quiere que llegue la gente, lo que quiere compartir Que al fin y al cabo de lo que se trata Entonces, como bien comentabas, efectivamente son más de 20 años ya dedicados, en concreto 26 años dedicados a esto del misterio Al que yo, si quieres que te diga la verdad, siempre he pertenecido, siempre he estado vinculado al mundo del misterio por temas familiares Yo no me canso de decirlo, ¿no? En este caso, mi madre es de aquí, de un pueblo de Sevilla, de Constantina Y yo de pequeño pasaba muchas temporadas allí, ¿no? Entonces, como pueblo que está enclostrado en plena sierra, pues imagínate, formaba una micro sociedad Donde era habitual hablar del juego del vaso Hablar de, claro, de la Ouija, hablar de damas blancas Hablar de ovnis en las cercanías del Cerro del Negrillo Claro, del Eva 3 Entonces, uno ha crecido con eso, ¿no? Luego, bueno, pues luego te vas haciendo un poco más mayor Aquello tiene dos opciones, o que la persona lo olvide Como le pudo pasar a mis primos o a mis hermanos Y a mí en este caso, pues simplemente cuando pasó un tiempo, pues resurgió de nuevo Y, bueno, me dediqué, digamos, de forma amateur a todo lo que es la investigación Y luego ya, por razones profesionales, en este caso porque en mi vida, pues se cruzó una extraordinaria profesión Que es el periodismo Y llegó el momento en el que, bueno, pues entre noticia y noticia Entre suceso y suceso Pues de vez en cuando llegaban noticias extrañas Noticias de ovnis, noticias de casas encantadas Y también se iban haciendo cositas Se iban haciendo pinitos en ese sentido Yo recuerdo como por la época Ya casi en el año 98 Si bien esto arranca casi desde el año 1986, 87 Si bien, como te comentaba, luego estuve trabajando en un programa que se llamaba El Descubierto de Antena 3 O como posteriormente, en el año 98, pues publicó el primer artículo en la revista Más Allá Y a partir de ahí, bueno, fue una carrera prácticamente De ir publicando diferentes artículos, de ir dando a conocer No mi trabajo, porque yo no lo considero mío Sino los casos que son de todos Porque al fin y al cabo se están dando en nuestra tierra, que es Andalucía Y que de alguna forma, bueno, pues son susceptibles de que cualquiera lo investigue Así que, ya te digo, desde ese lejano año 1986 Pues dedicado a... Ya ha llovido un rato Que puedo, sí, sí, ya ha llovido y han sido muchísimos casos Fíjate que investigaciones abiertas en todo este tiempo No hace demasiado un amigo me decía Dice, es que has hecho casi 1.200 investigaciones De mayor o menor duración Y además investigación de campo pura y dura Que lo sabemos de muy buena tinta Sí, investigación de campo, investigación de la que tienes que ir al terreno Yo huyo mucho Yo soy de los que creen que la investigación tiene que ser Una media ponderada De la investigación de campo Y la investigación en casa A nivel de documentación O en archivos Porque eso es así, ¿no? Pero no estoy como... Hay investigadores, ¿no? Que llegan un momento dado Y se dedican a hacer una investigación A través de internet De determinados casos Y a publicar, ¿no? Yo huyo mucho de eso Yo sí me implico con una investigación Y vamos por la investigación en campo Venga, sigo Venga, sigue Cuando voy a un determinado lugar Pues me gusta indudablemente implicarme, ¿no? Si escribo sobre Jaén Pues evidentemente me gusta hablar de Jaén Sabiendo lo que digo, ¿no? Si escribo de las caras de Belmé Pues me gusta escribir También igualmente sabiendo lo que estoy diciendo Desde el terreno, ¿verdad? Claro Y si tengo que contar Que hemos sido testigos De un fenómeno inexplicable Yo ya no me atrevo a llamarlo paranormal Sino inexplicable Es decir Que en ese momento Pues no tenemos explicación Pues también evidentemente Siempre lo va a padecer Lo va a sufrir más El que ha estado en el sitio Que no ha ido También huyo mucho De esas investigaciones Que vemos habitualmente En determinados medios, ¿no? Que son investigaciones de un día Es decir Son investigaciones que Te lo pintan muy bien En un micro reportaje De cinco minutos Donde un señor Que prácticamente es un director De cortometraje Te muestra todo lo que es Un micro relato Con todo tipo de efectos Y todo tipo de dramatizaciones Con actor y demás Te quedas sorprendidísimo Luego te saca otros cinco minutos De semi-investigación Con cortes y piezas De dos testigos Que han cogido prácticamente El mismo día Y se vuelven del lugar Diciendo Es que hemos investigado No, mire usted Usted no ha investigado nada El que investiga de verdad Es el que se tira Un mes, dos meses Tres meses Un año en un sitio Eso lo sé yo Por nuestros amigos ¿No? En busca de la verdad También como Fría y Romero Que hemos estado hace poco Con ellos Y me lo decían ¿No? Porque ya sabes Que estoy empezando En todo esto José Manuel Y me gusta Estar con maestros Como tú Como Romero Como Frías ¿No? Y me dicen Sergio Adelante Y debes de fijarte En Rafael Que también lleva 20 años En esto Que es el creador En busca de la verdad En que la investigación De campo Es la propia La que te va a enseñar ¿No? Y Frías me dijo Me dijo No sé si estarás de acuerdo Con ello Pero me dijo Un momento Que lo mejor que hay Es ir a preguntar Al bar Sí, sí Bueno Frías y yo Tenemos experiencia En eso Además es el primer sitio En el que paramos Siempre cuando vamos A lugares Sí, ¿verdad? Es cierto Allí te pides Una Coca-Cola Una cervecita Lo que quieras En la barra del bar Y le preguntas Aquello de jefe Bueno Hay veces que jefe En determinadas localidades Que Andalucía Me dijo Que no lo diga Pero Sí, sobre todo Por la parte de Jerez ¿No? Y llega un momento En el que Le preguntan ¿No? Y De aquí ¿Qué me han contado? Que hay una casa Que está encantada Y normalmente Si la persona del bar Que suelen ser Personas muy amables Para nada Oscars Y dialogantes Pues te suele poner Más o menos al día De por dónde tirar Por dónde no tirar Y a quién preguntar Con lo cual Es una fuente de información Bastante Bastante Yo te diría Que buena ¿No? Luego ya evidentemente Uno Cuando ya se ha sumergido De lleno Y ya tiene otro tipo De testigos y demás Pues evidentemente La propia investigación Te va a ir guiando Te va a ir llevando Te va a ir Te lleva a distintos lugares Y emplazamientos Que puede recoger Más información Claro Pero la investigación Era lo que te comentaba La investigación es tiempo Sí Uno no puede hacer El trabajo De siete meses O siete años No lo puede hacer En un día Ni en una noche Aunque luego Te lo pintas muy bien En televisión Te lo envuelven En papel de regalo Con una moña Con un lazo Y dice Pedazo de investigación No mire usted Pedazo de investigación Es la edición Del vídeo Que tienes ahí Pedazo Pedazo de pieza Que te ha cortado Este señor Que te la ha montado Y te hace creer Que es que llevan aquí Metido tres años Pero mire usted Han venido Han grabado En seis horas Y se han largado Correcto No es lo mismo Hay otra cosilla Que quería preguntarte José Manuel Sabemos Que llevas Con voces del misterio Y casi todas las noches Menos la noche del viernes En Canal Sur En la noche más hermosa Este programa tan fantástico De Canal Sur Donde nos reímos Y disfrutamos De tu presencia Y antiguamente El señor Luis Baja Del maestro Luis Baja Que ya se nos ha ido Si ya no está No le ha pasado nada Simplemente Está retirado Está jubilado Simplemente está jubilado Porque le tocaba Al hombre Que seguramente Estará descansando Cómodamente Después de tantos años De trabajo Le mandamos un grandísimo Saludo al maestro Luis Baja Y sabemos que estás En Radio Sevilla En Radio Sevilla Fútbol Club 91.6 Corrígeme si me equivoco FM en Sevilla Efectivamente Ajá Y se emite Todos los viernes Voces del misterio De ocho y media A diez y media Todos los viernes Efectivamente Y luego bueno Luego tienes redifusión Y luego estoy En más televisiones ¿No? En Canal Suría Por ejemplo Son dieciséis años Los que llevo en Los que llevo En este caso En En La radio autonómica Andaluza Y bueno Ahí quizás Lo que asistimos Es a la cara Más Más orfa ¿No? A la cara más Distendida Más divertida La menos convencional Que habitualmente Yo suelo dar ¿No? Es un papel Es una interpretación Pero que Si quieres que te diga La verdad A mí me complace mucho ¿No? Porque es Tenemos una cara seria Es la cara que tengo En Voces del misterio Que indudablemente También la tengo Pero Yo también lo que quiero Es que Cuando nos escuchan Muchas personas Que seguramente Ahora mismo Estén escuchando Atentamente Esta entrevista Pues parece que Los investigadores No nos reímos Ni en el látigo ¿No? La verdad que sí Y no es así No es cierto Y realmente Yo tengo un sentido De humor muy amplio Yo es más A mí quien me conoce Mis compañeros Saben que yo Normalmente La sonrisa casi nunca La he perdido ¿No? De la cara Por lo cual Bueno También A este mundo del misterio Le hace falta un poquito De sentido del humor ¿No? Si no hay que estar serio Se está serio Yo soy el primero Que estoy serio Pero cuando me tengo Que reír con los amigos Evidentemente Voy a ser el primero Que se ría Que levante la mano A aquel investigador De toga Y carrera Que no se ha reído Alguna vez con los amigos Por Dios Yo tengo que comentarte Que cada vez Que grabamos La mesa de Salomón Que es nuestro programa Pues sinceramente Tardamos incluso Algunas veces Hasta una hora Antes de empezar Porque es que Nos hinchamos de reír Claro ¿No? Y hay veces Yo te digo Nosotros hacemos directos Casi siempre Hay otras ocasiones En las que por razones De programación Pues evidentemente Son grabadas ¿No? Y enlatado Como nosotros llamamos Enlatado Pero Hay una cosa Que es evidente Que hay ocasiones En las que Las mismas circunstancias De radio Que se están dando En un directo Pues hay situaciones Divertidas Que te obligan A reírte Y yo te puedo decir Por ejemplo Que en la noche más hermosa Ha habido ocasiones Que hemos tenido Que cerrar micrófonos O simplemente Incluso el técnico Los dejó abiertos Porque es que no podíamos Parar de reírnos Doy fe Doy fe Yo también Iba en el metro de Londres Como te comentaba Muchas veces Fuera de micro Y te comentaba Que yo estaba Yendo a Londres Y yo me reía mucho Al escucharte Y creía algunas veces Que la gente Me miraba como un loco ¿No? Porque cuando Te pones con lo de saludito Si lo veo No lo veo Y yo no lo veo Pues yo me reía Me reía De escuchar ¿No? Imagínate Llevar cinco años en Londres Y escuchar ese acento Tan bonito que tenemos aquí Y escucharos a vosotros Que me trasladabais ¿No? A mi Andalucía Y yo me reía mucho Con ustedes Estoy encantado De reírme con ustedes Y además Te voy a decir una cosa Que tenemos que defender Nuestro acento Yo sé que Hay personas Que dicen por ahí No, es que los andaluces Son muy catetos No mire usted Catetos usted Que no sabe Que aquí hablamos así No tenemos ninguna culpa Además que yo Me siento muy orgulloso Nosotros somos muy correctos Hablando al castellano Muy correctos Y más correctos Todavía hablando al andaluz O sea Que el que no nos Quiera entender Que no nos entienda Pero el que somos así Es que es la realidad ¿No? Yo, mira Hay un problema Lo decía mi buen amigo Mariano Peña Un actor fantástico Onubense él Que decía que Cuando un andaluz Habla fino Tiene el problema Que coloca las S119 Entonces peo todavía Eso sí que chirría ¿No? Pero bueno Nosotros realmente Somos como somos Hablamos como hablamos Y ninguno de nosotros Se pone fino Para hablar Es más Tú lo sabes Yo he estado colaborando En programas nacionales De Misterio Y siempre has hablado igual Exactamente Bien con mi buen Y querido amigo Miguel Blanco Bien con mi otro Gran amigo Bruno Cardeñosa O bien cuando era Colaborador de Iker Jiménez En MN3 Y bueno José Manuel García Bautista Siempre habló igual Siempre habló igual Y se hacía entender Que era la cosa Pero que Es que es la grandeza Que tenemos que tener No es otra cosa Y luego Bueno Sobre todo La importancia De la divulgación radiofónica De la divulgación televisiva A través del canal que sea Porque Últimamente también Escucho por ahí De si no Es que aquí La única televisión que vale Es la que vemos En la pequeña pantalla Pues mire usted Si usted afirma eso Es que no sabe Lo que está diciendo Y está en el 2015 Correcto Claro La televisión Tal y como la tenemos Concebida hoy día Que nos sentamos En la salita O en el salón de casa O en la habitación Y ponemos la tele Y buscamos a través De la TDT Pues La cadena que sea Eso está condenado Sí El día de mañana Vamos a tener Una televisión a la carta Pero va a ser toda En internet Donde vamos a poder elegir El canal que queramos El que queramos Habrá Miles de canales Porque serán Tipo YouTube O incluso con YouTube Y tú verás La programación Que quieras Sin más problemas Por eso Es importante La labor De las radios Tal y como la hacemos De tener Kioscos virtuales Como tenemos Y escuchar el programa Cuando buenamente puedas Un ejemplo de ello Es e-box O la televisión O la radio A la carta Que tenemos En Canal Sur O los mismos canales De misterio Que hay en YouTube Yo tengo uno Particularmente Vosotros tenéis Otro muy bueno Es decir Vamos poquito a poco También al hilo Y de las herramientas Que nos permiten Hoy día también Con los móviles Con las app Bueno Todo es bueno Cualquier método Es bueno Para divulgar Para comunicar Y evidentemente Para exponer El motivo De una investigación Y para exponer En este caso El resultado De una investigación Con lo cual Bueno pues ahí está Lo importante ¿No? A mí Aquí en Sevilla Y bueno En gran parte Del territorio Se me conoce más Evidentemente Por todo lo que he hecho En el mundo del misterio En todos estos años Pero no es solo eso ¿No? Como te comentaba anteriormente Yo he hecho informativo He hecho suceso He hecho información deportiva Sin irme a lejos El año pasado Y durante dos años He estado haciendo deporte Es decir Que también Has tocado mucho He tocado muchísimo Y lo sigo tocando Porque en esta vida En esta profesión nuestra No nos queda más Una solución También doy fe de ello Que es difícil Hablar contigo Y más ahora Con las elecciones Eso sí Además Bien lo comentas Entre En Andalucía Ahora mismo Que hay Una presidencia Desierta De la Junta de Andalucía Que no se pone Ni en torno No se sabe Sí Y para colmo Ahora que también Tenemos las elecciones Municipales En lo alto Pues nos tienen Pues doblando turnos Y la verdad Es que es complicado Pero bueno ¿Sabes qué no? Que ya va llegando El verano La calor Como se suele decir Por aquí Por Andalucía A Platanes Y como la calor A Platanes Pues ya Como esta tarde Magnífica Que no tengo A Dios gracias Compromisos En este caso Con la Feria del Libro Pues aquí estoy Atendiendo Un buen amigo Y mil gracias Y mil gracias De corazón Que nos puedas Atender Eso es Sin lugar a dudas Continuando Con el tema Quería hacerte Las dos preguntitas Que quería hacerte Sobre todo En esta entrevista Que a nosotros Nos llama Mala atención Sabemos que Sabemos que estabas Haciendo Unas rutas Y me gustaría Explicar Perdón Me gustaría Que nos explicaras Cómo dedicas Esas rutas Porque según Lo que yo he estado Escuchando Incluso Corrígeme Si me equivoco Son incluso Algunas veces Duras del sobrellevar Termináis muy tarde Por la afluencia De públicos En los lugares Y me gustaría Que explicaras Un poquito Lo de las rutas En Sevilla Bueno Pues Esto tiene Tiene dos partes Tiene dos historias Yo me acuerdo Que la primera ruta Que hacemos Yo tengo Una serie de libros Que son Las guías secretas De Sevilla Casas encantadas Y apariciones Soterismo en la catedral Orni y misterios Semana santa Lugares de pader ¿No? Exactamente Exactamente Y te la sabes Hasta mejor que yo Lugar embujado Y maldito Me faltaba esa Y fíjate Que en el transcurso De una serie Del libro Pues Nos dio por hacer Un acto promocional De aquellos libros En el 2009 Ya en el 2006 Habíamos hecho Un prototipo De ruta Pero Bueno Y en el 2009 Pues hacemos Aquella ruta Durante Estamos haciendo Ruta en Sevilla La verdad es que Con un éxito notable Y luego ya con el tiempo Pues yo lo tengo Que Porque tenía Otras obligaciones En este caso Yo trabajaba En una caja de ahorros De Sevilla Y Para una empresa En este caso Que le trabajaba La caja de ahorros Y de alguna forma Pues tuve que El proyecto Y bueno Y seguía haciendo Mi vida ¿Qué ocurre? Que hace aproximadamente Dos años Mientras que Caminaba por una calle Pues Me encuentro Con un grupo De personas Que estaban paradas En la facultad De Bellas Artes Y de repente Pues lo que nos dicen Es que O yo me entero Que estaban explicando El caso De Bellas Artes Y dicen No, es que aquí Estuvo José Manuel García Bautista Y se le apareció El demonio Wow Y digo Uf Digo Oye, perdona Me volví, ¿no? Digo, perdona Digo ¿A quién se le presentó Aquí el demonio? Y dice A un investigador De aquí Que se llama José Manuel García Bautista Muy amigo mío ¿Qué es? Anda Y no, bro Digo Claro Digo, ya Digo Pero José Manuel García Bautista Digo El de Canal Sur ¿No? El que está en el Canal Sur Sí, sí, sí Que hasta estaba con Iker En un programa En Milenio 3 Que ya se fue Y estaba en Canal Sur Digo, ya Digo, espérate, hombre Claro, me saqué El carnet de la cartera Y le digo Digo, tómale Y dice Claro, el chaval Estaba leyendo Y se estaba quedando al lado ¿No? Bánico José Manuel García Bautista Claro, con toda la gente Allí en medio Digo, verá Yo no, es por boicotearte Esto, ¿no? Digo, pero a mí Es que aquí No se me apareció Nunca el demonio Digo, luego tenéis el problema Digo, luego el problema es para mí Digo, porque eso que ustedes lo contáis La gente lo cuenta luego O sea, leyendo Y se van agrandando Lo ponen en boca mía Y luego Yo tengo que aguantar A los típicos escépticos de turno Dándome la vara Que si yo digo Que he visto al demonio Digo, bueno Eso a mí no me ha pasado Bueno Producto de aquello Recuerdo que Jesús Callejo Sí También un buen amigo Tiene una empresa de rutas Él de hecho hace rutas Ajá Por Madrid Que se llama Enimamundi O sea, rutas de la Iberia Mágica Y contacta conmigo, ¿no? Y me ofrece, pues Que yo haga el amparo de la empresa Que ellos tienen Esas rutas en Sevilla Wow Y así comienza esta historia Así comienza esta historia De hacer rutas por Sevilla Con, bueno Depende de la época del año Depende también De la calor que haga en Sevilla Exacto Unas veces con más público Claro Sí, unas veces Pues nos podemos juntar 60 personas Que vamos bien Porque se va bien Otras veces A lo mejor se juntan 20 Y la verdad es que es bonito Es gratificante Porque Primero Es una Es una forma De estar en contacto Con todas las personas Que te cuenten Y que te expliquen Sus casos Porque te paran Y te dicen A mí una vez me pasó esto Me pasó lo otro Un poco estás en contacto Con ellos, ¿no? Luego yo soy una persona Muy accesible O sea, conmigo Si me tienes a mano Pues evidentemente Yo te voy a escuchar Y demás, ¿no? Y luego, bueno Luego, pues Como toda la vida Son empresas Hacen sus negocios Porque aquí hay quien dice No, es que cobráis Por hacer la ruta Mire usted Cobra la empresa Que es la propietaria A mí me subcontratan No es lo que quiere que le haga Pero aparte de eso Vamos a ver Es que quien hace Una Una ruta De este tipo Que no es de misterio Sino que es de leyenda O que, por ejemplo Hace una interpretación Del patrimonio Mire usted También está cobrando Porque para estar en la calle Hay que solicitar un permiso Por supuesto Tiene que estar de alta Dada la empresa Tener un seguro Para los visitantes Y todo Justamente Hay que pagar un seguro No, es que ustedes Vivir del misterio No, mire usted Nosotros vivimos del misterio No, yo vivo de mi trabajo Pero es que aparte El que se dedica A hacer programas De televisión Programas de radio O está en una revista También escribiendo De misterio Está en todo su derecho También De poder vivir de esto Porque al fin y al cabo Era lo que te comentaba antes Que todo el mundo En los tiempos que corre Pues evidentemente Trabaja en lo que puede En lo que le dejan Y en lo que le pagan Yo creo que el sol sale Para todo el mundo Y es una forma Muy loable Y muy normal Haciéndolo bien Claro Haciéndolo bien No engañando a las personas Humildad Haciendo muy honesto Sí, sí, sí Claro Pero pues se hace Y luego tenemos Una movilidad Que son visitas A casas encantadas Guau Que esa es la que tú Posiblemente te referías Que ahí Sí Reconozco que son Ahí están más implicados Dos buenos amigos míos Dos compañeros En este caso Son voces del misterio Como son Jesús García Y José David Flores Ajá Que son directamente Los que se encargan más De gestionarlas ¿No? Lo que es la ruta Organizarlas Se mueven Se mueven en este caso A ese nivel Con Con Todas las personas Que van a esas casas encantadas Y donde habitualmente Nosotros siempre lo decimos En las promociones ¿No? Que nosotros no prometemos Que pase nada Ni que suceda nada Pero sí es verdad Que hay Días en los que ocurren cosas Y en los que las personas Pues salen de allí Realmente Aterradas Por Determinadas Claro Determinadas circunstancias Que pasan De escuchar paragonías De golpes Y lo pasan realmente mal Con lo cual mira Y a la vez bien Claro Pero ante todo Bien porque El que viene a una ruta de esta Quiere eso Claro Quiere sentir el misterio directamente Aunque luego El que viene a una ruta Quiere eso Y yo eso lo tengo claro Y luego bien porque Evidentemente Es una actividad más Es una actividad más Pero es muy gratificante Sí El hecho de De coger una persona Y además Son cantidades muy Muy módicas ¿No? Porque son cinco euros Guau No significa nada Llevar a una persona Dedicarle prácticamente Tres horas Contarle por las calles De Sevilla Todo lo que de misterioso Tiene el sector Que estamos visitando Llevarle una casa encantada Que esté asesorada Le vas explicando una cosa Le vas explicando otra Le enseñas equipo Es gratificante Es muy gratificante Ya te digo Quizás Pues bueno Ese caldo de cultivo Que había Desde el año 2009 Y ese empujoncito Que me dio Jesús Callejo Ya hace dos años Pues la verdad Es que ha sido El caldo de cultivo Idóneo para germinar En este proyecto Que bueno Día a día Pues está viendo La luz Por las calles De Sevilla Mientras que Acompañados por todos Los amigos Que son parte de esa ruta Se interesan por los Misterios de Sevilla Es una oferta turística más Yo invito A todos los De la mesa de Salomón De Busca de la Verdad Que se animen Si van por Sevilla Aparte de De conocer Esta hermosísima ciudad Aún siendo yo Malagueño Con estas cosas Que dicen Tengo que desmentirlo Yo estoy enamorado De Sevilla Claro Pero eso nos pasa Eso nos pasa a todos Porque mira Dicen que hay Dicen que hay Una rivalidad muy grande Entre las provincias De Andalucía Y que Sevilla y Málaga Por ejemplo Se tiran a matar O que los aditanos Y los sevillanos Se llevan muy mal Yo tengo muy buenos amigos Sevillanos Y claro Y yo te puedo decir una cosa Yo estoy trabajando Mucho con Cádiz Y yo he descubierto Una ciudad que es hermosísima Que tiene mil millones de historias Y bueno Siempre hablar radicales Que digan No, los sevillanos O no, los malagueños O no, los cordobeses Pero que realmente Es todo parte De esa leyenda urbana Que hay en torno A las provincias de Andalucía Hombre, los habrá radicales Pues mire usted Pues sí Para ellos El problema Pero que luego Somos una inmensa mayoría Que nos llevamos estupendamente Y que nos queremos mucho Y más cuando se está fuera Te lo puedo asegurar José Manuel Yo con esto Como te he comentado En estos años Que he estado fuera viviendo Tengo grandísimos amigos sevillanos Y nos llevamos como hermanos Y siempre hemos estado Más juntos que ninguno ¿No? Será porque somos iguales Es que somos hermanos Somos andaluces Y lo llevamos todos Y nos llevamos Se trata de eso Si es que no Quien lo entienda Quien lo entienda mal Pues ya es como te he comentado anteriormente Ya es problema de cada uno Correcto Y quería decirlo Que se animen A hacer estas rutas Con vosotros Porque deben ser maravillosas Es más Yo y Rafael Rafael y yo Nos apuntaremos a una próxima Cuando vayamos por Sevilla Sin duda alguna Que estéis invitados Muchas gracias Muchas gracias Que bien lo repite A ver Y para finalizar Quería José Manuel Que nos explicaras ¿Cuál es para ti El caso Que más te ha sobrecogido De todos los que has investigado? O que incluso Está todavía Sin Cociéndose ¿No? El que más te ha dejado A ti impactado Bueno pues Fíjate que casos Hay muchos ¿Verdad? Y indudablemente Uno tiene una serie De investigaciones Que la verdad Es que le dan Mucha atención Yo Yo tengo dos investigaciones Que guardo en la retina La primera de ellas Tiene que ver Con la Ouija A mí el que me conoce Sabe que la Ouija No me gusta A mí tampoco No es que le tenga miedo Pero No me gusta Le tengo muchos respetos Eso es verdad Tenemos un compañero Perdona que te corte Tenemos un compañero En la mesa de Salomón Que ha hecho Más de 1100 Ouija Pues yo Lleva Lleva 10 años No Más de 10 años Lleva en esto Unos 20 Con la Ouija Y es El Javier El presidente De API Inframundo En Y es especialista En eso Ahora ha estado Haciendo en En el Castil En Torredón Jimeno Investigaciones Pero Pero yo Yo no sé Como Como la Ouija Le puede gustar Yo Es una cosa Impensable Para mí Eso Tú ya sabes Lo que dice el refrán El refrán Que para gustos Los colores Correcto Evidentemente Todos tenemos algo Yo evidentemente Si te digo Que yo me alejo Mucho De De una investigación Que se basa En una Ouija A mí me gusta más El tema técnico Pero yo respeto Muchísimo En este caso Cualquier forma Que tenga cualquier Investigador De llevar a cabo Sus investigaciones Y estaba relacionada Como te comentaba Con una Ouija Una Ouija Que se hace en un piso Y a partir de ahí Pues se vienen A producir Una serie de fenómenos Que desencadenan Una muerte Y posteriormente Pues La aparición De lo que ellos Tildan El fantasma Precisamente De la persona fallecida Una investigación Que a mí Particularmente Me marcó mucho Y que hizo Que me Centrara Que me interesaba Por todo el tema De las casas encantadas Cuando yo siempre Había sido un poco más Del fenómeno Ucológico De las apariciones Mariana Me había centrado También mucho En los temas De fraude Un poco Un poco Me había centrado En ese tipo De fenómenos ¿Verdad? Y luego Y luego Hay una Segunda investigación Que evidentemente Ya esa viene A discurrir En el año 2003 Realmente Se extiende Desde el 2001 Al 2003 Que es la del restaurante Viandas En Sevilla Y que fue un restaurante Pues que nos pegamos Un año Y ocho meses Investigando dentro Una investigación Muy intensa En la que Yo no te puedo decir Que no Yo también Al principio Cuando te llega Y el dueño Del bar Te dice Pues mira Aquí tenemos Un fantasma Y nos pasa Que los camareros Están viendo A fantasmas Se le están Materializando Entonces Tú coges ¿No? Y con tanta gente Con ganas de hablar Y demás Te queda un poco Sorprendido ¿No? Y entonces Llega el momento En el que El propio dueño Del bar Te dice Toma la llave Toma la clave De la alarma Y vení cuando queráis Y bueno Y ya empiezas Tú a investigar Mira Para que te hagas Una idea ¿No? Ahora que está Tan de moda Fuimos los primeros En España Los primeros En utilizar Campas técnicas En una investigación Normal Los primeros En utilizar Sensores de movimiento También En una investigación Paranormal Y precisamente No para detectar Fantasmas Eso es un error Sino para detectoras A personas vivas Que nos pudieran Engañar En un momento Lo que pasa Es que luego Pues oye Es verdad Que los detectores Saltaban Cuando no había nadie Entonces a uno Le llamaba la atención Decía Oye Estará pillando A un fantasma Bueno Y aquello Se desencadena Todo Explota Cuando En el transcurso De uno De los programas De Milenio 3 En este caso Con Itergivene De Markel EPS Pues Siendo yo Por aquel entonces Uno de los corresponsales Un colaborador Del programa Ya no Pues Se manifiestan Directamente En antena Una serie De psicofonías Que se van filtrando Y se narran Directo Aquel caso Luego Quisieron Meterle la sombra De la duda Al caso Pero evidentemente La sombra De la duda La puede generar Quien se pega Un año y ocho meses Investigando allí Sí, claro Porque realmente Sabe lo que está pasando Sabe lo que está pasando Claro Claro No es que pasa Un fin de semana Correcto Entonces Eso no es así Además Hay comportamientos Que son antiéticos Entonces ¿Qué ocurre? Pues Que aquel caso Hoy día Es Aún recordado En Sevilla Es uno de los Grandes casos Hay por doquier En Sevilla Personas que Han trabajado En aquel bar Que se dedican Hoy a la restauración En otros bares De Sevilla Que cuando me ven Pues me dicen Hay que ver Los del viandas ¿Te acuerdas? Vaya tela Lo que nos pasó Y todavía Tanto cosas Tú ya Se las has escuchado Mil veces ¿No? Porque cada vez Que los ve Te lo cuentan Pero todavía Se acuerdan Como por ejemplo El técnico De la cadena Ser Manolo Arena Pues está Grande también Manolo Arena Claro Él ya Él sigue En cadena Ser Yo en Canal Sur Pues siempre me dice Lo mismo Menos mal Que te fuiste Y ya no me toca Más acompañarte A las casas Encantadas Esa Que vaya Como lo pasamos En el viandas Porque él lo pasó Muy mal Manolo Arena Lo pasó muy mal En el viandas Y es un técnico De la cadena Ser Era una persona Que es aséptica Es decir Que a él Ni le iba Ni le venía Pero él lo vivió También en directo ¿No? Claro Cuando una persona No se va Y no presta La atención Presta nada más Que la atención Al trabajo Que va a realizar Y le suceden Esos fenómenos Pues debe ser Más impactante ¿No? Claro Y él quedó Bueno Él quedó Profundamente impactado Con lo cual Si te digo Que son dos casos Con los que me quedo Por la importancia Que tiene Porque los considero Míos ¿No? Yo siempre lo he dicho Oye Que mañana a mí Me viene alguien Y me demuestra Que el caso es falso Sin problema Yo le digo Oye Pues mira Me ha demostrado Que el caso es falso Chapo Pero es que hasta el día De hoy No he podido ¿No? O nadie Me ha venido con esas Y luego También Bueno Luego ha habido casos Menores en medio Yo me acuerdo también De aquella investigación Que salió en Al descubierto Un programa que tenía Antena 3 al principio Que se descubrió El fraude De la Virgen de la Bola de Luz En la cual Tuve la oportunidad De Bueno De estar colaborando Con ellos y demás Y me lo pasé Estupendamente Y colaboramos Año 94 Ya llovió Y Y fue una investigación Yo te diría Que gloriosa Me lo pasé Estupendamente Porque sobre todo Mira Yo busco Investigar Busco Sacar la verdad Busco Que si tú a mí Me dices Que en tu caso Hay un fantasma Yo lo voy a tratar De grabar Yo no voy a ir haciendo Una Ouija Te voy a decir Con todo mi respeto Al compañero Que tenéis que Pero yo no voy a ir Porque yo lo considero Subjetivo Es decir Yo lo que voy a tratar Es de cajer una foto De grabar un vídeo De grabar algo Que te pueda decir Pues mira Yo no sé lo que hay Pero el fantasma Ha movido aquella silla Y como prueba Aquí tienes el vídeo Claro Tratar de grabarlo Y luego sobre todo La segunda parte Que es pasártelo bien Indudablemente Porque si uno Lo pasara mal En estas cosas Pues seguramente No iba Como bien dices No tiene mucho que ver La sujeción De las personas No en cada caso Claro Entonces bueno Pues son ya te digo Son los dos casos Que a mí más me emocionaron Luego también está La Facultad de Bellas Artes En Sevilla Que también Bueno Junto a mi querido Luis Mariano Fernández Prácticamente como mi hermano Y que tuvimos la oportunidad De investigar juntos Porque fue una investigación En la que Luis y yo Estamos en contacto permanente Y oye A mí me agradaba Y me apetecía muchísimo Que Luis Mariano Estuviera conmigo En una investigación Como luego hemos repetido Un montón A lo largo del tiempo Hemos investigado mucho juntos Y me apetecía Y Luis Mariano Pues vino aquí a Sevilla Con un equipo amplio Desde allí Desde tierras malagueñas Y echamos también Unas jornadas Que fueron fantásticas De investigación Con lo cual Son investigaciones Y yo creo que Cada investigador Se queda con algo De lo que ha dicho Claro Con algo Y todas Tienen algo Pero bueno Esas dos quizás Las más emblemáticas Pues José Manuel Lo que sí Quería poner en conocimiento De todos los que nos escuchan Y verán Porque también Las vamos a poner Como si fuera Un videoprograma En nuestra página web RafaFernández.net Quisiera que nos Quisiera que nos dijeras Las formas de contacto Que tienen Nuestros radio oyentes Para ponerse en contacto Contigo Para daros una investigación Que lo he visto Por ahí En la página Incluso en la página web Tuya Que se pueden poner En contacto Y si le ha pasado Y si le ha pasado algo Sí Porque es muy sencillo Mira Hay dos Dos páginas En este caso Dos correos electrónicos Pero principalmente Yo os doy las páginas Bueno Que es La primera de ellas Es muy sencillita Que es Garciabautista.net Que ahí donde se encuentran Todos tus libros Ahí está En mi dominio Y ahí no hay problema Ahí uno entra A Garciabautista.net Incluso en las partes De contacto Se contacta conmigo A través de correo electrónico Que es Correo Arroba Garciabautista.net Es sencillo ¿No? Ajá Y luego tenemos Una segunda vía de contacto Que es a través del programa de radio Que es Vocesdelmisterio.com Que accede a un A un WordPress A un blog Y en el blog Pues aparte de leer Todas las actividades Que tenemos Los programas de radio Las revistas Las noticias Pues van a acceder también A la comunicación Al contacto con nosotros A través de la página web O a través en este caso Del correo electrónico Y que vuelva a ser el mismo Correo Arroba Garciabautista.net Y que le va a servir Para estar en contacto Con nosotros Y además yo tengo un fallo Que yo le contesto A todo el mundo Eso es bueno también Eso quiere decir Que te tomas interés Por cada uno De los que Se toman interés En contactar contigo Claro Que luego Podré tardar más Podré tardar más Podré tardar menos Yo no te digo que no Porque sabéis que mi tiempo Está un poquito hipotecado ¿No? Limitado Correcto Pero que siempre Cuando saco un ratito Pues voy contestando Correo Y al final Vale que tengamos Una demora Han contestado De tres o cuatro días Pero al final Te contesto Pues yo José Manuel Lo que quiero es Darte mi más sincera Enhorabuena por todo Lo que estás haciendo Y llevas tantos años Segundo Emplazarte Para otro momento Que es una cosa Que yo trato mucho Que he estudiado He estado en varios Campos de concentración Nazis en Sevilla Que sé que tienes un libro Que se llama Nazis en Sevilla Un tema que a mí me apasiona Y Decirte que también Pondremos en el portal En la fanpage En busca de la verdad Todos tus programas Cada vez que haga uno Lo pondremos Estaremos encantados De que José Manuel García Bautista Esté Con nosotros En contacto siempre Y Puedas tener también A partir de En busca de la verdad Tu público Tus seguidores Y Es un honor Poder haber compartido Estos minutos contigo Por lo menos para mí Sé que también Para los demás En nombre de Rafael Fernández Y en nombre mío Te lo agradezco de corazón Pues compañero Sinceramente Ha sido un placer Estar Esta tarde aquí Con vosotros Ha sido un enorme placer También El poder compartir Estos minutos Radio Con vosotros Y evidentemente aquí Lo sabéis Tenéis vuestra casa Y tenéis a vuestros amigos Muchísimas gracias José Manuel Y hasta otro momento Muchas gracias Gracias compañero Gracias compañero Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video